¿Ah? Ella es mi novia ¿Qué? ¡Ah! Está bien, está bien Hermosa, preciosa No, que va a ser hermosa, fea Sí, no, no, ¿sabe qué? La segunda canción, la segunda canción 3, 2, 1, y... Mujer bolera, era, era Mujer bolera, eres tú Mujer bolera, era, era, era Mujer bolera, era, era, era Mujer bolera, era, era Mujer bolera, eres tú ¡Alto, alto, alto! No, 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 está mal, está mal ¿Cómo le va a decir mujer bolera? ¿Cómo le va a decir mujer bolera? Ni que ella vendiera bolos, pues ¡Hable serio! La está tratando mal No, no, sí, la está tratando mal ¿Qué pasa? Que yo no tengo experiencia Mira, hermano, ya me piso la pedalera Este, te voy a decir una cosa Nosotros tenemos experiencia En conquistar, así para enamorar parejas Vamos a cantar una canción De esas que enamoran Usted escuchen nada más 3, 2, 1, y... Y al ver que inútilmente Te envidió mis palabras Llorando, gritar Se dejó oír tu voz A mí A mí no me cayó A mí tampoco No, a mí no me tocó A mí quería, pero no me cayó Ya me lo tragué todito ¿Eh? Perdió la voz Perdió la voz No, no, no No tienes voz No tienes voz No, no Yo lo soluciono Yo lo soluciono Espérate Toma esta medicina casera Toma, toma Cola de caballo Bebe, bebe cola de caballo Y ahora canta No, no, no Espérate Tranquilo, ya va, ya va Mira, toma, toma, toma esto Es clara de huevo Es clara de huevo Toma Canta No, no, no Ya sé Esta es la última La última Sí, ven, ven Ven la última Si no, ven la nuca Es infalible Miel de abeja Toma Canta No, no, no Yo quiero mi dinero Voy a perderse mi dinero Chicos, chicos, chicos Chicos, déjenme ayudarlos Déjenme ayudarlos Yo tengo aquí una medicina Que siempre surta de efecto Déjame darte A ver, eso Toma Toma ¿Cómo te sientes ahora? Espectacular Ahora sí Ahora sí voy a conquistar Esa pelada Escúchame, individuo Aprenda a respetar A las damas A las mujeres Que tú no tienes madre No tienes hermanas Mamá, hermana, tía, abuelita Entonces pues Obra en consecuencia Respeta a la mujer guayaquileña Y a todas las mujeres O te hago respetar Oiga, oiga Un aplauso para la mujer guayaquileña Claro Eso Ahí hablaste con propiedad Ahí hablaste Muy bien Un besito Para todas las mujeres guayaquileñas Eso A ver si lo reciben también Muy bien Bueno, chicos Tranquilo Lo vamos a ayudar Voy a cantar Vamos Tú lo que tienes que hacer Es pedir perdón Y vas a ver Pida Ya, vamos Vamos Un, dos, dos Perdón Cariñito amado Haz el adorado Dame tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si viste Ya dijo el amigo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Ves? Dios mío Mire, amigo Eso te pasa por no respetar a la mujer Campeón 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 Te voy a decir una cosa Si tú no cuidas algo Alguien más lo cuidará por ti Así es Pero no te desaniles Te vamos a levantar el ánimo ¿Sí? Vamos a cantarte Esta baile es gratis Por nuestra cuenta Esta canción Tres, dos, uno Y Cuenta los aplausos Cuenta los aplausos